Que se vaya Nancy, déjenme hacerle una última pregunta, luego la despedimos, pero una pregunta que yo como periodista tengo mi respuesta, pero Nancy sé que la tiene diferente y que nos va a dar una experiencia diferente, otra fotografía. Y la pregunta es sencilla, yo sé que la respuesta es complicada Nancy, antes de que te vayas, ¿por qué se corrompen los periodistas? Pues sí, es complicado y yo pues tendría varias hipótesis, una de ellas es la ignorancia, o sea yo creo que también por ignorancia muchos periodistas acaban corrompidos por el propio sistema. El sistema es, digamos el sistema de medios, es muy demandante y al mismo tiempo mete a la mayoría de reporteros en una dinámica que no les permite pues hacer uso de las herramientas, entonces ahí hay un primer tema. Ese mismo sistema mediático pues está basado en salarios de hambre, los reporteros que es la base de la información son a los primeros que corren cuando hay crisis en las grandes corporaciones mediáticas. Los reporteros son a los que menos les pagan, les pagan mucho más a los opinadores que están cargados la mayoría de ellos de intereses, pero son quienes responden mejor a esos intereses de los propios dueños de los medios. Entonces creo que es un tema incluso de personas que no tienen pues muy claro su sentido humano, que no son profesionales por supuesto y que acaban corrompiéndose bajo el engaño de que pues así están las condiciones y entonces yo qué puedo hacer, ¿no? Si me dan un salario de hambre, si trabajo más de ocho horas al día, si no saco para la renta, si no saco para la comida, entonces qué puedo hacer si no es corromperme. Pero eso es un falso dilema, o sea, porque si estás dispuesto a eso, pues mejor dedícate a otra cosa. O sea, yo sí creo que el periodista debe de estar consciente y sobre todo debe de tener mucha claridad en que solo se hace periodismo siendo ético. O sea, todo lo demás que no es ético, entonces no es periodismo, no es periodismo el amarillismo, no es periodismo el sensacionalismo, no es periodismo el de grupos de intereses creados como mexicanos contra la corrupción e impunidad, eso no es periodismo. Y si vas a vender tu conciencia a cambio de unos cuantos pesos, entonces no eres periodista en primer lugar. Y en segundo lugar, solo te engañas a ti mismo o a ti misma. Y en tercer lugar, pues acabas cometiendo este tipo de atrocidades o participando dentro del círculo que comete atrocidades que llevan a malas decisiones a la población, decisiones que incluso pueden costarle la vida. En fin, es un tema complejo, pero me parece que sobre todo podría ser por falta de humanidad, falta de conciencia, falta de principios y al final ellos saben. O sea, yo sí estoy convencida de que la gente sabe cuándo comete hechos que no son legítimos, que son inmorales y que a todas luces son antiéticos. Sí, yo ya nos comió el tiempo.